claro que sí mi amor mira negra tú sabías que tú eres tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida a mí seguro que sí ayer lo que está hablando es con la con la maruca esa que es cosa que está hablando con la maruca lo va a coger de zángano otra vez claro mi amor claro que no hay problema ninguno mira que es lo que tú necesitas no hay problema 15 cuartetas para ti para el corillo tuyo y tus amigos sí seguro y la vienes a buscar cuando quieras ahí va y de paso de viaje cuando vengas a buscarla me voy contigo para la playa y tú sabes que yo soy completito tuyo maruquita linda de mi vida me sacas el corazón por la boca y mira para allá aquí hiciste que se me cayera el iphone el iphone tú dirás el iphone si eso es viejo como el diablo mira para allá muchachos que viejo está más viejo que tú el teléfono está bien viejísimo 15 cuartetas 15 cuartetas maruca viene para acá porque vamos para la playa me invitó para la playa de hecho dijo que me quiere enseñar el gistro amarillo así mire de estar saliendo con jovencita usted de estar saliendo usted lo que tiene que buscar mujeres ya mayor mire porque se busca una enfermera para que para que te cheque el corazón y la presión te va a llevar el diablo un día de esto envidia es lo que tú tienes envidia que esa muchacha se fije en un hombre bello así como yo hombre bello bello tú te sigues llenando de pelo así bello 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 te va a parecerle a chubaca el de star wars chubaca te voy a dar yo a ti y star wars te voy a dar a ti te voy a dar una patada en el lado oscuro de la fuerza que te va a juntar yoga ay dios mío llegó lo suyo ahí llegó lo suyo llego el verano tírate en esta playa y achicharrate en mi arena doña doña mercedes sabe que pasa que es que yo tengo la piel delicada y soy medio alélico al sol y la playa a mí como que no se me da bien eso no es raro porque él va con maruca para la playa cállate la boca ojalá venga un agua viva y te pique la lengua sabes que por la maca en esta palma madre maría a él le encantan los cocos un cocotazo te voy a dar a ti cállate la boca doña mercedes sabe que pasa es que no se me acerque porque es que yo no me he vacunado todavía pues precisamente venía a hablarle de eso ya todos los propietarios de negocios de este terreno que es mío están vacunados así y si usted no se vacuna hoy va a tener que dejar de operar hasta que lo haga yo me vacuno yo me vacuno usted me da la dirección y yo voy a ir seguidito y me vacuno le va a llegar un mensaje por whatsapp usted tiene eso tengo ahí le va a llegar la dirección del centro de vacunación cuando usted lo vacunen usted me va a llevar la prueba a mi oficina y quizás me puedes vacunar tú yo lo dudo le va a tener que poner tres dosis porque la vacuna de este chiquita cállate la boca lo que pasa lo que pasa que son tres dosis porque son de las buenas de la Pfizer recuerde mira ahí me está llegando mire ahí me llegó la dirección ahí le llegó así que ya sabe está debidamente informado recuerde aquí está tu playa busca la cueva cangrejo cangrejo este es un cobito sin caracol cállate la boca ya sabe lo mío es el río aquí está tu río mire vale vale eso es suyo vacúnela vacúnela tú está fácil ay mira quién llegó ahí a ver maría no se me dañó el día dale turbo dale turbo acaba de llegar la sensación del merengue en Mickey y Miguel y los mismos de ahorita y los mismos de ahorita vale desde que el gobernador abrió se me llenó la agenda voy para el paladio y tú lo sabes voy para Cueva Pajita y tú lo sabes voy para San Alú y tú lo sabes voy para la escala de San Tulsa y tú lo sabes señores estoy lleno veinte bautizos y tú lo sabes cuarenta bodas y tú lo sabes y tres quinceañeros no tengo break no tengo fecha no me llamen no me llamen no me llamen vale tengo que decirle algo ajá usted sabe el video que estábamos grabando aquí listo sea Dios sí lo sé pues revisamos y me falta hacer una toma más vas a seguir con el video ese llevas cuatro días corridos viniendo aquí con el cuento ese cuando me pegue usted va a ser famoso gracias a mí o sea el éxito del verano es chulimamea chulimamea mami chulimamea mami chulimamea mami chulimamea mami dale mambo dale mambo dale mambo dale mambo dale mambo dale mambo encendido vale porque hay que ver Dios mío oye podemos grabar sí o no sí pero oye vale usted sirve de técnico yo le enseño como que usted sirve de técnico a mí me gusta el cine usted puede entonces se pega y se pega el negocio pues dime que tengo que hacer lo ayudo ok pues vamos yo lo voy a ayudar es un tiro nada más vale lo que nos falta ok y hay cámara sí por favor los camaradas porque venga ok nos catimamos nos catimamos con los camaradas este no suelo que es de un 15 oye a ver María este no mismo baila que hace boom exacto ¿cómo estás? ok estoy saliendo del cine ok esto es corriendo corriendo video y yo que hago tú pongo el leo aquí corriendo aguántale aquí estamos corriendo video Mickey Miguel y los mismos de ahorita y tú lo sabes ¡pagaño te juntas! acción ok muchachos acá pose de foto carátula pose de texto de disco pose de slow motion ok dice así en una playa de Puerto Rico vendían helado ay ay que rico de coco y piña los heladitos y le pedí dame de coco dame de piña dame de coco dame de piña dame de piña dame de coco dame de piña dame de coco eso era vale ok momento momento cortamos aquí está y fuera ya está gracias 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 Junior siempre votándote gracias eso quedó bueno le quiero dar las gracias el video va a quedar brutal nos faltaba ese tirito desde ahí y ya está se te olvide una cosa lléname este bolsillo de billetes que tú me ofreciste 500 pesos te acuerdas de eso y firmamos un contrato y todo así que no me hagan con cuento no leyó bien el contrato vale el contrato esta chiquita esto es intercambio como yo pongo mi talento usted pone el negocio que pasa cuando este video alcance las 5 millones de copias usted se va a pegar porque la gente va a ver el video y va a decir ahí se paró mi química allí bailó Mickey Miguel y tú lo sabes allí le dio un chino Mickey Miguel y tú lo sabes la gente va a venir aquí solamente porque yo y también va a decir aquí se va Mickey Miguel ¿quién usted cree que tú eres? Daddy Yankee ¿tú cree que tú eres Luis Fonsi? para afuera todo así empezó Balbón y ya está pegado ay por favor se va a arrepentir lo que me hace te voy a dar una patada como se la daría a Luis Fonsi despacito ven acá condenado mira que pantalones mira Junior ajá me voy a ir a vacunar vayas a vacunar yo me quedo aquí pendiente doña Mercedes no jeringue más vaya para allá con calma vaya ya ¿cómo se siente? me siento fíjate déjame 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 me vacuné ¿te vacunaron? me vacuné Junior todo salió muy bien el brazo me duele un poquito pero cocena ajá cocena y el gobierno se ha lucido de verdad que esto está funcionando de maravilla están bien bien organizados la enfermera esa muchacha tenía una mano santa ¿en serio? y ahora para la playa con Maruca pero mire usted tiene que esperar unos 15 minutos un poquito más para ver si eso le hace efecto ¿de qué efecto? si le hace efecto yo soy un tanque yo soy un tanque como Ñico Fernández ¿ah sí? para que tengas ahí ok vale me siento bien ay ahí ahí llegó vale llegó Maruca vale ¿cómo estás? vale vale estoy bien estoy bien pero yo te vine a buscar para la playa y tú estás como tomongo no el tanque se descarrilo parece yo creo que es que le pusieron las vacunas antes de ir a la playa mira vale que tú te pusiste la segunda vacuna hoy hoy bendito tiene la lengua tiene esa lenguita la lengua estancada bendito vale me da una pena ¿sabes por qué? porque yo estaba completamente lista para darte la combi completa abe María déjame abrazarte déjame abrazarte déjame abrazarte déjame abrazarte toma aquí tienes vale que estás como tomo vale le van a dar la combi completa aquí está gracias como no no te vayas cuidado que me va a dar con esa mama no te vayas estás linda estás linda eh 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 cuidado no te equivoques que te vacuno estás linda maluca cuidado que te vacuno no te equivoques vale vale voy a buscar la verdad no puede ir mira mira como está está corriendo en el mismo sitio ya está llegando está llegando está en el mismo sitio este vale abe María está en el mismo sitio si estos son los efectos de la vacuna se lo dije tiene que descansar ¿dónde le duele aquí? bueno que se llora pudo haber sido el otro brazo ajá llegó lo suyo vale ya me enteré que se vacunó y que dice empezamos el verano sí o no eso sí espera espera que yo hablo yo hablo al idioma ¿qué es lo que usted dice? que sí que va que va a toda que va a toda que va a toda ahí está me voy para allá mando set